Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Edu, ¿todo bien? ¿Todo bien? Sí, muy bien. No, estaba disfrutando tu programa, disfrutándolo. Bueno, gracias. Me gustó mucho el título de Telesur, es extraordinario. Es sensacional. Un hallazgo de helaje. Y viven en una nube de pedo. Perdón, este, no... Cristina Fernández expresa confianza en el gobierno, es extraordinario. Es sensacional, sensacional. Pero, ¿dónde? ¿En qué? ¿En qué lugares? Parece que le falta interpretación de texto a estos muchachos. No, muy bueno. ¿Habrá terminado la secundaria en Telesur? Cristina expresa su confianza en el gobierno. No, sí, una confianza. Una confianza baja. Una confianza espectacular. Muy bueno, muy bueno. Bueno, coincido con vos que comenzó la rendición incondicional. Sí, yo creo. Entregó todo lo que quería Cristina, al vocero y al jefe de gabinete. Duró poco el albertismo, la esperanza del albertismo. Sí, claro. Porque hasta ayer a la tarde, creo que a vos también te lo contaban, te lo decían cuando hablabas con personajes cercanos a Alberto Fernández. Sí. Te decía, no, esta vez el presidente se cansó, está harto del manoseo, de la maleducación, de la... 24 horas duró. No, no duró nada. Duró lo que... 24 horas. Nada, iba a decir nada. Es más, mirá, me lo anoté porque tuve que parar al costado, me llamaron por teléfono, y tuve que parar al costado en el auto con el cordón, con las balizas puestas, para anotar. Claro, claro. Y me dijo, el hombre está muy fuerte. Vamos. Se lo ve, se lo ve. Le faltaron el respeto. Sí, se lo ve muy fuerte. Los gobernadores y los intendentes lo apoyan. Ahora sí. La metodología que tienen estos pibes, el presidente no se la banca más. Qué bárbaro, qué poder, qué liderazgo. El presidente se ha parado por arriba del problema. Sí, se lo ve muy bien parado. Acaba de entregar a su mano derecha. Es tremendo. No, 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 es tremendo, tremendo. Porque Juan Pablo Biondi, vos lo sabés mejor que yo, Juan Pablo Biondi no es el vocero. Nunca fue el vocero. El vocero es el que tiene la voz. Juan nunca fue vocero, nada. Juan Biondi es el secretario de Alberto. Es mucho más que el vocero. Es la persona que está todo el tiempo al lado. Vienen trabajando juntos desde el llano, 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 hace muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Biondi es, Biondi conoce todos los secretos de Alberto. Todos, todos. Todos los secretos de Alberto. Todo. Todo, todo. Por eso, eh... Por eso no entiendo cómo, por ejemplo, los de la Cámpora, que ahora, ahora el señor Raybel, que es el mandamás de la comunicación de la Cámpora y Cristina, que es el vocero a quien tampoco se le conoce la voz, un gran operador. Hernán Raybel. Eh, de las grandes operaciones. De la prensa de la prensa de Cristina. De las grandes operaciones. Sí. Sucias, muchas veces. Sucias, muchas veces. Mira. No sabía. Ahora se pone en contra, parece que tiene el poder de Beto, como dijo Guada. De Eduardo Roos. Como suena Roos, Raybel dijo, no, 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 Roos, no. No, porque es de Albistur, entonces no lo queremos. Yo les quiero contar que Eduardo Roos supo ser vocero histórico del peronismo. Ya viene desde la época de Menem. De Menem. Antes. De Menem antes. Antes. Y además, trabaja hace muchísimo tiempo con Víctor Santamaría. Sí, 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 exactamente. Ahí lo tenés. Ese es el día que asume el presidente como presidente de la República. Muy amigo de Alberto, ¿no, Roos? Es hombre de Santamaría. Claro. Siempre fue el vocero de Santamaría y de Alberto Fernández cuando era jefe de gabinete. Así que no tiene nada que ver con Pepe Albistur, pero bueno, qué sé yo. Lo que pasa es que para ellos, Eduardo, el tema medios es estratégico. Para esto que se está resolviendo ahora es clave. Porque en realidad esa caja la quiere manejar Rivel. Claro. La pauta, ¿no? Claro. En realidad la pauta la maneja Pancho Meritelo. Pero, bueno, qué sé yo. Es un largo tema. Es un largo tema, ¿no? Pero el tema del análisis político acá es que Alberto acaba de entregar a mucho más que al secretario de medios. No, claro. Acaba de entregar a su mano derecha. A su amigo personal. A su amigo. A su amigo de toda la vida. Sus dos grandes amigos son, en el gobierno, son Vitovelo y Biondi. Son amigos políticos. No, y personal. No, no, está bien. Pero, a ver, Vitovelo y Di Barne son socios políticos hace muchísimo tiempo. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Es más, estaban juntos en la lista con Cavallo Vélez. Por eso digo que me parece que acá demuestra de vuelta que no es líder político, que no le da la talla. Los que siguen soñando con el albertismo, con que algún día se va a independizar. Tenía una gran oportunidad. No va, pero no va a pasar. ¿Te acordás que ayer charlamos vos y yo de esto? Yo te dije, no va a pasar. No va a pasar. No va a pasar porque el escorpión te pica. El escorpión te pica, te pica. Y bueno, queda de vuelta demostrado que la que manda es Cristina. Oye, además. Nuevamente. Queda otra vez demostrado que acá hay un pacto con el diablo. Muy grande. Mucho más. Más de lo que quizás nos imaginamos. El pacto faústico, decía Cristina Negri. Claro, claro, claro. El fausto, el fausto. ¿Y sí? ¿Y sí? Acordate quién te puso. ¿Y para qué? Claro. Yo te puse para que me limpies las causas. Y tenés que honrar. Se lo dice la carta, ¿no? La carta es contundente. Tenés que honrar ese momento. Exactamente. Viste que le habían cambiado la biografía, Juan Pablo, bien de Wikipedia. Lo hicieron pelota. Lo hicieron pelota. Le pusieron... Se destaca por ser un operador político encargado de dañar la imagen de la vicepresidenta del pueblo argentino. Los de la cámpora se encargaron de dinamitar a la mano derecha a Alberto Farrón. Sí, me cuentan que Luana Volnovich está fuera del gobierno. ¿Sí? Qué bomba. Sí, que habría traspasado la firma Martín Rodríguez y están pasando más de mil contratos a planta. Eso es un bombazo porque Luana Volnovich es Máximo Kirchner. Sí, 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 claro, 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 claro. El presidente, lo contamos hoy más temprano, el presidente le aceptaría la renuncia a Volnovich, pero no a Roberta. A Roberta la mantendría... En el ANSES. En el ANSES. Qué fuerte lo de Volnovich, ¿no? Porque es la cámpora, es Cristina, es Máximo... Hay que ver, quizás Luana se va, pero hay un recambio y es alguien de la cámpora, no, desconozco. Decime una cosa... Me estoy quedando sin vos, eh, mil disculpas. No, no te quedes sin vos, que esto está buenísimo. Santiago Cafiero, ¿out? ¿Cocinado? Sí, 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 totalmente afuera. ¿Totalmente afuera? Sí, es Santiago por Guado de Pedro. El enroque, digamos. O sea, se van los dos. No, enroque no. Dos fichas afuera. Por eso, por eso. Se va uno, se va el otro. Sí, enroque es las dos piezas continúan en el tablero. Claro, claro. Estas dos fichas afuera del tablero. ¿Y quién va a ser el reemplazante? Digamos, se comieron entre sí, si vos querés, no sé. ¿Es Mansur el reemplazante, el jefe de gabinete, el gobernador de Tucumán? Yo te digo una cosa. Hasta esta tarde, a las tres y media, más o menos, que yo pude hablar con alguien, con una fuente muy cercana al presidente. Me decía, el presidente está tratando de diseñar un gabinete. Y ese hombre que estamos viendo ahí es el elegido por Cristina. Este es Mansur, el gobernador de Tucumán. El martes a la noche, Cristina había propuesto a Sergio Massa como superministro de Economía. Te escuché fuerte, ¿eh? Mansur, jefe de gabinete. Julián Domínguez en Agricultura. Y Scioli, canciller. Scioli, canciller. Ahí despegamos, ¿eh? El tema es que a Alberto Fernández no le gustó la idea de un Massa superministro. ¿Alberto vetó a Massa de superministro de Economía? No sé si... No lo llamaría... No lo llamaría vetar. No le gustó. No le cerró esa idea. O sea, yo creo, me cuentan, que en realidad Alberto no quiso esa, no compró esa idea... Claro. ...porque si no él mismo se autopercibía como un jarrón chino dentro de la Casa de Gobierno. Claro, más débil de lo que ya está ahora, ¿no? Claro. Más títere, más... Con un superministro. Más marioneta, más... A mí me dicen esto, Cafiero out, totalmente, reemplazante Manzur, posiblemente. Tiene que arreglar lo de Jaldo, que te escuché. Tiene que arreglar lo de Jaldo. A Jaldo le ofrecerían, aparentemente, le ofrecerían un puesto en... Jaldo es el vicegobernador de Tucumán, tiene un lío bárbaro... Un mamarracho. Para que la gente... Un mamarracho absoluto. Están peleados el gobernador y el vicegobernador. Lo que pasa es que está atado a una caja enorme que no quiere largar, que es la legislatura de la provincia de Tucumán. Claro, porque es el... Pero un mamarracho. A mí me dicen, mañana, 10 de la mañana, en La Rioja, reunión de gobernadores. Es Chiaretti, Manzur, Jalil, de Catamarca, Quintela, de La Rioja, Saen, de Salta. Ahí definen quién es el jefe de abinete. Uno de esos, algún gobernador tiene que ser el jefe de abinete. Sí. El que más pinta es el presidente de la liga de los gobernadores, que es Manzur. Que es Manzur. Habló de los gobernadores peronistas, ¿no? Sí. ¿Te puedo mostrar algo antes de seguir hablando? ¿Vos te acordás que hace un tiempito nos decía Alberto que nunca más se iba a pelear con Cristina Fernández de Kirchner? Sí, claro. ¿Te acordás cuando nos decía, están todos muy preocupados por si me iba a pelear con Cristina, nunca más nos vamos a pelear? Sí. ¿Querés verlo? Está ahí. A ver. Yo no sería justo si no dijera que si hoy estamos encarando lo que estamos encarando con Cristina, no hubiera sido posible si Cristina no hubiera tenido la grandeza, la generosidad y la visión que tiene una dirigente como Cristina para entender que hay momentos en la política que necesitan otras cosas. Y además, mi gratitud por su confianza, por su confianza. Están todos muy preocupados por saber cómo me voy a llevar con Cristina. Nunca más me voy a pelear con Cristina porque vamos a ser la Argentina que todos ustedes merecen. Interesante lo que dijo después de eso, Cristina. ¿Qué dijo después de eso, Cristina? Ah, no. ¿Querés escucharlo? Sí, no me acordaba. ¿No te acordás? No. Vos tené en cuenta lo siguiente. ¿Te acordás la carta de ayer? Sí, claro. Bueno, escuchá lo que decía ese día. A ver. Porque necesitamos los argentinos y las argentinas de a pie. Necesitan imperiosamente que a partir del 10 de diciembre haya otro gobierno en la República Argentina. Y ese tiene que ser Alberto Fernández, presidente, que estoy segura, va a desarrollar una tarea espléndida como lo hizo cuando lo acompañó a Néstor. No habría ocurrido. Fallaron. Bueno, según la carta. No, no habría ocurrido. No habría. Yo te lo dije. No estaría ocurriendo. Yo te dije que había que hacer tal cosa. Te dije que para ganar las elecciones había que hacer tal otra. Yo te dije. Y vos me respondías con respuesta. Te dije. Te dije. Y ahora perdimos las elecciones por culpa tuya. Y yo quería juntarme con vos y vos no me das pelota. Y yo te dije que estás haciendo las cosas mal. Claro. Qué locura, ¿eh? Te dije. Te dije. Yo te avisé que venía mal la cosa, ¿eh? Sí, te dije. Por Guado de Pedro. Sí. Por Guado de Pedro. Sí. ¿Presidente de Centro de Estudiantes, le decís vos? ¿Eh? ¿El presidente de Centro de Estudiantes, le decís? No, porque... A ver, para el presidente y los amigos del presidente en la Casa de Gobierno, fue una estudiantina. Ah, claro. Sí, sí. Y se comportó como el presidente del Centro Estudiantes de la Casa de Gobierno. Ah, ok, ok. Muy buen. Muy buen. Y sí. Mandó un papelito con su vocero. Sí. Hizo una operación de prensa. Claro. Con los periodistas hegemónicos. Acá. River. ¿No? Ahí tengo tres nombres. Uñak, Capitanich, Julián Domínguez. ¿Puede ser? ¿Estoy bien o estoy mal? Esperá. Uñak no. ¿Uñak lo tachó? Sí, no, él no va a agarrar. ¿Ministerio del Interior estamos hablando? Sí, 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 sí. ¿Uñak o decís que no? Se queda en su provincia. ¿Capitanich? Capitanich suena. 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 ¿Y Julián Domínguez vos me lo pusiste en Agricultura? Suena para los dos lugares. Ah. O Ministro del Interior... No estoy mal, entonces. No, no, no. O Ministro del Interior o Ministro de Agricultura. Yo lo tenía para Interior. Bueno, estamos ahí. Está ahí. ¿Y Frédéric? ¿Cocinada? A mí me dicen que sí y que en ese lugar le ofrecerían a Aníbal Fernández. Yo tengo la misma información. Ok. Aníbal Fernández, Ministro de Seguridad. Sí. Y que... Si no me mires con esa cara. El de la sensación, sí, el de la sensación. No, que se lleva muy bien con Berni, además. Ah, mirá. Por mí se van a hablar ahora. El tema es que hoy parece que la señora Frédéric llegó al Ministerio y dijo, señores, no nos vamos. ¿Ah, sí? Qué sé yo, ¿no? Porque yo la vi tomando aire el otro día. ¿Viste? Estaba en la ventana. Sí, estaba mirando el horizonte. Sí. Perdida. En Suiza estaba. Estaba aburrida. Estaba en Ginebra. ¿Viste qué? Con Heidi, con Heidi. Estaba aburrida. Estaba en los Alpes. No pasaba nada. Y la tipa estaba... Qué gana de estar en Suiza. Estaba allí, ¿viste? Tomando solcito. Claro, claro. ¿Te puedo mostrar el...? ¿Tienes que en el Ministerio se hizo una pérgola para tomar sol y todo, no? No, pero no me vienes. Hay denuncias de los vecinos. ¿Una pérgola? Sí. ¿Hay en Geli y Oves? Esperate. Mentira. ¿Cómo va a tener una pérgola una ministra? ¿Qué dice? ¿En serio? ¿En la terraza es divino ese edificio? Sí, sí, es divino. ¿Me contaron la historia? ¿En serio? Me lo contó Coracha hace mucho tiempo. Ese edificio donde está el Ministerio de Seguridad. Es hermoso. Un palacio. Ese edificio era de Perón. Ah, mira. Ahí está, tomando aire. No, eso es Casa de Gobierno. Ah, eso fue a tomar aire, lo que estábamos charlando antes. Ese edificio donde está el Ministerio de Seguridad, ahora ocupado por la señora Frédéric, era un edificio de Perón. Ajá. ¿Sabes quién era el administrador del edificio? Un funcionario que tuvo, espera, fue un importante funcionario durante el gobierno de Menem. Ay, ¿cómo se llamaba? Estaba con Bausá, alto, flaco, bueno, ya me voy a acordar, era el administrador de ese edificio. Es más, me contó Corach que cuando fue el bombardeo del 55, ¿no? Sí, claro. Del 55. Llamó la atención porque una bomba explotó cerca de Puerredón y Las Heras. Mirá, ahí. Y siempre se dijo que esa bomba era para ser tirada en ese edificio y bombardear ese edificio que era de Perón. Ahí en Gelióvez. Mirá. Tiene toda una historia. Bueno, me dicen que hay una carta de Capitanich, habrá que verla, dice a mi equipo de gabinete, a los intendentes, a nuestros candidatos, a nuestra militancia, al pueblo de Chaco, Teruelo, que está en negrita porque es larguísimo. A ver, es sentir el dolor del otro, bueno, todo, mucha mística. Y al final dice algo, porque yo estoy, es muy larga la carta, ¿eh? Necesitamos gestos, necesitamos actitud, necesitamos sentirnos amados, el pueblo necesita sentirse amado, pero es tremendamente larga. La responsabilidad del gobernante es trabajar por el bien común. Se ve que está con tiempo, ¿no? Se trata de interpretar el corazón del otro. Ah, está poético. No, estoy pasando porque no termina más. Esta coyuntura es favorable, no nos debe amilanar. Bueno, ¿y es ministro o no es ministro, muchachos? Ustedes que lo están leyendo ahí. No es ministro. Bueno, tanto lío para decir que no es ministro. Mirá, en el disenso, ¿ves que yo lo había leído? Sí. Acá está, en el disenso. Sí. Tras el Olivos Gate, la ministra Sabina Frederick construye una pérgola en la terraza del Ministerio de Seguridad para evitar que los vecinos le saquen fotos. Ah, es espectacular. Ah, para que no es la terraza. Investigación del disenso. Yo lo había leído en algún lado y no me acuerdo a dónde. Te acordaba, te acordaba. El disenso, que hacen unos trabajos espectaculares. Sí, son muy buenos. Mariana Escalada le mandó un beso muy grande. Es un beso muy grande. Y a su marido también. Sí. Espérate un poquito. Frente al Ministerio, el requerimiento tiene objetivo la necesidad de la señora Ministra de Seguridad pueda desplazarse por la terraza sin que sea fotografiada o filmada desde los edificios lindantes o de mayor altura y de esta manera evitar que capten o reproduzcan su imagen con fines de perjudicar o dañar su perfil. Impresionado. Buenísimo, buenísimo. Impresionado. Escuchame, antes de que te vayas, ¿por qué no pusimos el nuevo audio? Pero, ¿gastó plata para hacer la pérdula? Ah, sí, plata tuya y mía y de Lucas y de Bulat. Esperá, pero un poquito, que hay una resolución y todo. Ah, un quinchito lindo quincho. Ah, divino quincho. No sé, compartí, poné la foto. Ah, pero un quinchex espectacular. Ahora lo va a disfrutar Aníbal. No, 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 no creo. Aníbal, si vas a ir a un quincho bárbaro para la sala. Te va a Charly con la tres. Ahí la tenés, mirá. Mirá. ¡Epa! Lindo, ¿no? Lindo, lindo. El disenso, ves que... Un jardín de invierno. Ah. No, ¿qué de invierno? No, jardín de invierno se llama. No, no es de invierno. ¿Cómo de invierno si no está cerrado? Ah, tenés razón. Pérgola. 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 Dice pérgola. Es especialista. Como si fuera arquitecto, viste, pérgola. ¿Qué sé yo? Dice pérgola, digo pérgola. Yo no estoy en dorada, ¿qué sé yo? ¿Qué sé yo? El informe dice pérgola, yo repito. Pero hay una resolución, hay una... Toda una historia. República Argentina, Poder Ejecutivo Nacional, viernes 3 de septiembre. Ah, una joda barba. Ah, espectacular. ¿Podemos poner el audio, Vallejo? Sí. Estoy esperando este momento. Porque es el capítulo 3. Sí. Ayer pusimos el 1 y el 2, hoy tenemos el 3. Sí. Dale, ponelo. Me preocupa, no por el gobierno, porque por mí se pueden ir todos bien a... Madre, te lo digo así, perdón, por la expresión. Pero me preocupa porque le estamos regalando la vuelta a la derecha y esto va a ser una catástrofe. Como dijo un compañero el domingo, siempre que se han hecho ensayos de laboratorio, estos engendros terminan resultando un monstruo. Bueno, este Frankenstein nos está devorando, pero los gobiernos de coalición, frente a fracasos como este, cuando pierden las mayorías, ¿qué hacen? Se baraja y se da de nuevo y hay que armar un gobierno nuevo. Bueno, acá había que armar un gobierno nuevo y tenía que ocurrir el lunes. Pero bueno, como no hay ningún tipo de previsión ni planificación, no te digo estratégica ni táctica, nada de eso ocurrió. Y la única que yo veo que ha reaccionado bien es Alicia Kirchner, que le pidió la renuncia a todos sus funcionarios. Y es lo que tendría que haber hecho Alberto. El tipo está atornillado y tiene atornillados a todos los inútiles que tiene en el gabinete. Y cuando digo todos, digo todos, ¿eh? De todos los colores, pelajes, orígenes, acá no se salva nadie. Muy bien. Tremendo. Muy bien. El tipo es Alberto, ¿no? El tipo. El tipo. Me da como ser una diputada nacional, ¿se refiere así? Sí, sí. Son toda una manga inútiles, ¿no? Dice... Qué barbaro. Cuando habla del engendro. El engendro político. El Frankenstein. El Frankenstein. Es Alberto, sí, sí. Lo crearon ustedes, Fernanda. Ah, ¿es solamente Alberto o es todo el frente de todos? Bueno, no sé. El engendro, el Frankenstein. Supongo que es el frente de todos, sí, sí. Muy bien. Lo que pasa es que lo inventó Cristina. Esto lo inventó Cristina. ¿El engendro? Claro. Claro. La creadora. Claro. ¿No? La Víctor Frankenstein. Claro, claro, claro. Fue Cristina Fernández de Kirchner. Tenés razón. La dueña de la criatura. Claro. Es ella, pero bueno, no sé. Después dice que... Muy interesante, ¿no? Lo mínimo que pueda hacer este gobierno es modificar la fórmula de mierda que nos hicieron votar para las jubilaciones. Como que no estaría de acuerdo... No, no estaría de acuerdo. Le está diciendo, señores jubilados, ustedes están cobrando a través de una fórmula de mierda, ¿eh? Claro, claro. Lo dice alguien que pertenece a este gobierno. Economista. ¿Eh? Claro. Porque yo me acuerdo cuando se votó, y ella dijo, una gran fórmula, los jubilados le van a ganar a la inflación. Exactamente. Porque la fórmula de Macri era de mierda. Claro. Y había que llenar de piedras el Congreso. Claro, claro. Pero ahora votamos una fórmula de mierda. Exactamente. Así que los jubilados están bárbaros, bárbaros. Y después dice, bueno, tuvimos a la gente encerrada. Y ojo que soy defensora de la cuarentena. Pero no como la hicimos para tener a gente encerrada. ¿Te acordás que nos decían, en otro canal, nos decían a vos y a mí, anticuarentena? Asesinos. ¿Ustedes qué quieren? Claro, asesinos. ¿Ustedes qué quieren? Sí, 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 sí. No, porque ustedes piensan en la economía. Solamente en la economía. Y la salud. Y la salud. Ahora... Parece que no. Tenemos tantos muertos por millón de habitantes como aquellos países que no aplicaron cuarentena. En eso la oposición tiene razón. Mirá vos. Haberlo sabido. Pero, Dios. Haberlo. Estuvimos tanto tiempo diciendo esto y bueno, ahora de golpe. Parece que teníamos razón, ¿no? Parece que el periodismo... Es bueno. Bueno, y lo último que ya te dejo porque te veo que... Me pasaron completo el voto en las cárceles de la provincia. Vos ayer me diste una primicia, yo no sabía, que el kirchnerismo, era bastante obvio, había ganado en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Y los chorros votan. Votan frente de todos. ¿Quién salió segunda o segundo? Segunde. No, no, no. Segunde. Ahí... No, ahí no sé, no. No tengo ni idea. Sé quién ganó por el 80%. Ganó con él, no. Chorro vota a chorro. Sería el título. Delincuente vota a delincuente. Sí. Ganó... No se rían más ahí atrás. Sí, se escuchan, se escuchan las risas. Ganó al frente de todos, me lo dijiste vos ayer. Muy bien. Segundo o segunda salió... Tolosa Paz. Ah, no, Tolosa Paz. No, no, Tolosa Paz, ah, no. Tolosa Paz. Cintia Fernández. Me jodés. No. No, ahí lo tenés. Cintia Fernández... El partido se llama Vocación Social. Sí, sí, Vocación Social. Tiene mucha vocación. Ah, la mierda. 770 votos. Sacó el 10%. Tercero, Juntos por el Cambio. Cuarto, La Izquierda. Y quinto, Vamos con Vos. El partido de Florencio Hernández. Así que, nada, daré un comentario. Le fue muy bien a Cintia en la... Con los reclusos, digamos. Pero Tolosa Paz y todo el engendro sacó... Arrasaron. Sí, sí, sí. Gollán. Te votaron, Gollán. Los chorros. Está bien. Bueno, se afanan la vacuna, los chorros te van a votar. ¿No? Acá me está escribiendo... Yo y mío. Me pone... Ojo, CFK resiste la salida de Guado. No está afuera, me pone. Resiste ella la salida de Guado. Para mí te lo mandó a vos, eh. Hoy había... ¿Te llegó el mismo mensaje? Yo creo que te conté hoy al aire en la radio. Hoy había clima. Así como ayer había clima de partida. Estaban empezando a meter en cajas todo. Hoy sacaron las cosas de las cajas y la volvieron a poner donde estaban. Y el lunes le dijeron a todo el mundo que vuelva a trabajar. Hay que ver qué pasa con eso. Para mí, Cristina se envalentonó con la carta. Y al ver que... Arrubo el otro. Que Alberto está apichonado y la... Vamos por más. Pero Cristina es así. Y bueno, claro. Si vos vas y ves que el otro retrocede, te tira todo el camión. Y bueno. Ahora... Ah, sí, bueno. Entonces, déjamelo. Si te ve un poquitito débil. Te come. Te come crudo. Lo de Biondi es rendición incondicional. Es tu palabra. Rendición incondicional. Para mí es eso. Es rendición incondicional. Para mí es eso. Lo último. Te estoy exprimiendo mucho. ¿Vieron el mensaje oculto de la carta de Biondi, no? No. ¿Cómo mensaje oculto? Guarda. ¿Tiene la carta ahí para compartirla de Biondi? ¿Vieron cómo firma? Sinceramente. Sinceramente. Ah. Pero vos sabés una cosa. Está bien, está bien. Que Cristina... Mirá. Ah, le metió un sinceramente. Sinceramente. Qué poético. Y la carta de Cristina se llama... Sinceramente. No, no. El libro de Cristina. El libro, además. El libro, sí, sí, claro. Pero ¿de dónde sacó Cristina ese nombre? No, desconozco. De la firma de Alberto Fernández, de cuando Alberto Fernández le renunció a ella como jefe de gabinete. Ah, es todo código. Así de grande, sinceramente. Es... Se tiran con los códigos... Y, pero... Son tremendos. Un minuto más. Sí, pero sí. A mí me gusta. ¿Querés que me quede adormir acá en el canal? Y si fuera por mí, sí. Yo sé que te exprimimos, pero yo disfruto. Cortito. Infran. Infran, vos sos porteño, ¿no? Un muy... Re-contra porteño. ¿Vos sos porteño? Bueno. Nacido y criado en el barrio de Belgrano. Sos un zángano. ¿En serio? Sos un zángano. Ah, la mierda. Mira, mira. Dicen los porteños que no saben lo que es ni siquiera plantar una planta de lechuga y no quieren venir a indicar a nosotros lo que tenemos que hacer. ¡Ellos, los zánganos que viven del esfuerzo y del trabajo de todo el pueblo argentino! Ah, la miércoles. Sángano. La verdad tiene razón. Solo un puntito en Formosa. Es la provincia que más coparticipación recibe, o sea... O sea, los zánganos mantenemos a los vagos. Cava es la que menos. Claro. Y además, la provincia que más empleo público tiene en toda la Argentina es Formosa. Entonces, los zánganos mantenemos a los vagos de Infran. 93,5% de los fondos de Formosa los mandamos los zánganos de esta zona. Pero qué pedazo de zángano, ¿no? Zánganos generosos. ¡Alto zángano! Para que el vago de Infran tenga una dictadura. Mirá, mirá los números. Cada 167 empleados públicos, Formosa tiene 100 privados. Está bien, bárbaro. Qué malo que son. Pobre Infran. Che, déjenlo tranquilo. Bueno, saludo del zángano, Feynman. Desde la opulenta ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Acá estamos los opulentos. Qué bárbaro. Vaya a descansar. Qué muchachos que son estos, ¿no? Qué muchachos. Más malo. ¿Te acordás que había dicho Silioto, el de La Pampa, sobran porteños? Sí. ¿Votas acordás? Sí. Bueno, Fito Páez no había dicho, me dan asco a los porteños. Media ciudad de Buenos Aires da asco, dijo. Da asco. Media. Porque lo habían votado a la Macri, ¿no? Sí, claro. Claro, claro. Y Rodríguez Sábia ha dicho, el porteño es insoportable, terrible. Yo viajo a Europa, traigo el virus y chupame un huevo. Se cree que va en la primera del Titanic, pero que él no se hunde. No, nos odian, nos odian a los porteños. Yo me imagino siempre un huevito así con la lengüita, ¿viste? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pero no importa. Está muy bien. Llora con más bolígrafos. Qué locura. Qué locura. Bueno. Che, este... ¿Qué hace? Se saca el coso al aire. Claro, porque lo voy sacando. ¿Qué hace? Está desarmando. ¿Qué hace? Estoy desarmando. Se quiere ir. Se quiere ir. Él me hacía lo mismo el año pasado. Se quiere ir. Pero no te das cuenta que me estoy quedando sin... Me estoy quedando afónico. Es viernes, podés descansar mañana. No, no. Me están explotando, me están explotando. Me están explotando. Chau, Eduardo. Esperate, esperá. Momentito, momentito, momentito. ¿Te das cuenta? Se llega a la información. Le digo chau y se quiere quedar. Ah, no, está bien. No, yo pensé que era una información. Que nos deje el celular, Eduardo. No, no, porque... Es que, viste que en estos momentos uno tiene que estar muy atento, viste, por cualquier cosa. Sí. No, está bien, listo. Chau. ¿Te vas? Chau. Buen fin de semana. Chau, hasta luego. Dale, arrancamos.